Iglesias, congregaciones, pasé por muchas desde pequeñita y tuve pues experiencias negativas en el sentido de que nunca había una respuesta a mis dudas, a mis preguntas, donde quiera que yo llegara, nunca. Y llegué a un momento, inclusive a hacer hasta segundo o tercer semestre de teología, pero aún así yo sentía ese vacío tan profundo. Y bueno, una vez vi una charla entre un cristiano y un judío y me impactó, me impactó muchísimo las respuestas que daba el judío que no las daba el cristiano. Y yo dije, padre, yo quiero ser instruida por un judío. Y a los ocho días de haberle pedido eso a mi señor, una amiga que yo pues creía que era mi amiga porque pues un amigo le confía a uno muchas cosas. Pero en ese momento no sabía que ya andaba en estos caminos y me invitó a una reunión y donde venía un rabino y ahí me quedé. Dejé todo ese día, yo tenía inclusive un examen de teología del tercer semestre y no me importó. Dije, me quedo acá porque aquí es donde verdaderamente me están enseñando. Después de eso pasó mucho tiempo, tuve algunas experiencias y unas experiencias negativas que me llevaron a alejarme. Estuve como cuatro años y de pronto ocurrió algo que me hizo acercar de nuevo a algunas personas para que me dieran una respuesta de esa pregunta que yo tenía. Me dieron la respuesta y yo ya estaba demasiado alejada de esta parte del estudio de la Biblia y del Eterno porque había quedado muy sola, muy sola en este transcurso. Y de pronto, cuando me dan estas respuestas estas personas, le pedí yo al Padre, muéstrame si realmente es acá donde yo debo continuar o no. Le pedí con tanto fervor, eran como las dos de la mañana que me desperté a hacerle ese pedido. Y había dejado una Biblia antigua que nunca la había visto al lado de mi mesa de noche. Y en la mañanitica, como a las seis de la mañana, me desperté, iba a leer unos salmos y dije, Padre, no, yo hoy no quiero alabarte, yo quiero solamente que me des una respuesta a esta necesidad tan grande que yo tengo de si es acá que yo debo devolver o no. Y bueno.